Me borraron mi página con 79 mil seguidores, no dije nada, dije bueno, pues va bien Y ahora, no sé por qué, han entrado un grupo de niños que ya no sabía quiénes eran, quién diablos eran Yo no entendía en la mañana, porque me decían todos, caa, caa, ae, ae, que te ha pasado El coronavirus también nos está volviendo mongolos ¿Qué le viste a meter con las niñas? ¿Por qué nosotros nos hemos bajado a un payaso? Pobre payasito, pobre payasito, no seguro tenía familia Y los señores de las armiz, no sé qué han hecho con el pobre payaso No sé qué hacer de, no sé qué hacer de, no sé qué hacer de Perú No sé qué hacer de, no sé qué hacer de, no sé qué hacer de, no sé qué hacer de Porque me decían todos, caa, caa, ruido, caa, ruido, caa, ruido ¡Suscríbete al canal!